hola chicas buenos días bienvenidas a mi canal una vez más estoy bien contenta porque me llegó mi paquete mi pedido que le hice a nuestra amiga maría hernández lo voy a abrir a ver qué tal todas las cositas espero que hayan llegado bien emocionada porque por fin voy a voy a tener las sedas así que les comparto este vídeo a ver qué tal qué tal todo y espero les guste piecitos quiero practicar las uñas en los pies así que le encargue yo pies vamos a ver qué tal me salen las limas también encargue limas me gustaron pues al parecer todo está llegando bien vamos a ver qué hay aquí vamos a ver vamos a ver oh mira son las manitas encarguen manitas quiero quiero hacerme uno sed en las manitas para poder cargar en mi llavero y mostrarlo estas me encantaron quiero practicar las vamos a ver qué tal también me salen y por fin aquí están las sedas chicas qué belleza ya desde cuando quería yo probarlas y aquí están las variedades sedas que yo le encargué todas están muy bellas de la doña félix de la torre eiffel todas están muy muy bonitas chanel muy lindas sí las de la américa soy americanista de corazón y que por supuesto también me encanta el barcelona a mi marido le fascina el chavito del 8 la sirenita y mexicana claro soy 100% mexicana orgullosamente muchas gracias por las sedas extras que me enviaste de regalito muchas gracias están lindas de verdad te lo agradezco de todo corazón pues gracias a dios todo todo llegó muy bien y cuando me refiero a que llegó bien es porque a veces la paquetería estos son regalitos que me mandaste muchas gracias están todos divinos mil mil gracias que dios te bendiga no me lo esperaba me encantaron y que tu negocio siga próspero muchas gracias por todo estaba bello me gustó gracias por enviármelo y a disfrutarlo gracias que tengan buen día y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye